La diócesis de Loja, conjuntamente con la pastoral social Cáritas, mediante rueda de prensa, dieron a conocer que este 9 de abril se llevará a efecto la campaña de Múnera, una campaña solidaria que busca brindar su ayuda a los sectores menos favorecidos. El día domingo de Ramos, en este año 2017, el 9 de abril, se va a realizar la campaña de Múnera. La campaña de Múnera que es una campaña de solidaridad. Yo invito a todos a colaborar con generosidad en esta campaña. Todo lo que se recaude se envía a la conferencia episcopal y la pastoral social Cáritas Ecuador destina este dinero para obras sociales específicas, concretas, que ellos lo deciden posteriormente. El mensaje al cual hacía referencia Monseñor Alfredo José es válido para toda la Iglesia Católica, que mueve fundamentalmente a la solidaridad, que no es solamente con los creyentes, sino con toda persona que necesite. Lo que hace la Iglesia es ver al necesitado y servirle sin pedirle cuenta de su credo o de su condición. Es la finalidad universal que tiene la Iglesia Católica con esta colecta del Domingo de Ramos. Por otro lado, conociendo la tragedia vivida en los últimos días en Perú por la etapa invernal, la Iglesia Lojana realizará una colecta de víveres de primera necesidad para ayudar a los damnificados. Conocemos la situación de los damnificados en el Perú, una situación muy trágica. Sabemos la campaña que lleva la Alcaldía de Loja, pero nuestra colecta es como Iglesia Diosesana aquí en Loja, o sea, a nivel de toda la provincia de Loja. Ya se inició una primera colecta que fue una minga de solidaridad el domingo anterior con las parroquias fronterizas, las parroquias de Paletillas, de Zapotillo, Macará y Alamor. Y nosotros hemos visto la fecha, ya hemos enviado una comunicación a los párrocos para una colecta el 16 de abril, domingo de Resurrección. O sea, cuando proclamamos la Resurrección de Cristo, Cristo vive, también nos comprometemos a ser gestores de vida para los demás. Por eso este Día de Resurrección, una colecta que no es solamente económica, sino también, como nos pide el Señor Cónsul, con agua, con avena, fideos, arroz, conservas, atún, víveres, ropa, alambre, carpa, o sea, lo que la gente pueda colaborar. Nosotros haremos llegar la colecta, que es todo lo que se recaude, directamente a la Pastoral Social Cáritas del Perú. En la rueda de prensa, el padre Henry Armijos añadió y dio a conocer que la Pastoral Social Cáritas, este 8 y 9 de abril, contará con la presencia del Consulado Colombiano en nuestra ciudad, con la finalidad de ayudar a los hermanos colombianos radicados en Zamora, Chinchipe y Loja, a obtener sus respectivos documentos. La Pastoral Social Cáritas de la Diosis de Loja tiene algunos campos en los que se trabaja. Uno de esos, quizá el más vulnerable, es el de la Pastoral de la Movilidad Humana. Y en este sentido, el Departamento de Pastoral de Movilidad, hemos constatado la presencia de muchos hermanos colombianos que están viviendo en la provincia de Zamora, Chinchipe y en Loja. Entonces, para esto hemos visto que algunos tienen sus documentos caducados, otros, por ejemplo, que nacen ya aquí y no pueden ser inscritos en el Registro Civil de Colombia. Entonces, a través de la Pastoral Social Cáritas y unas familias colombianas emprendedoras, hemos conseguido que el consulado de Colombia, que está radicado en la ciudad de Guayaquil, que se traslade por dos días a la Pastoral Social Cáritas, aquí en la ciudad de Loja, los días 8 y 9 de abril, para que dé esta atención en los siguientes documentos. Pasaporte ejecutivo, pasaporte ordinario, pasaporte de emergencia, pasaporte fronterizo, apostilla, autenticación de copias, autenticación de firmas, reconocimiento de firma, permiso de salida de menores, cédula duplicado o certificación, tarjeta de identidad duplicado y copia de registro civil. Esos son más o menos los documentos que desde el consulado nos han comunicado que podrían estar prestando en estos servicios. Para estos dos días, como he dicho, 8 y 9, estarán ya el consulado móvil aquí en la Pastoral Social Cáritas, atendiendo en un horario continuo desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Y para mayor información nos pueden llamar también ahí a la Pastoral Social, que está ubicada en las calles Juan José Peña, entre 10 de agosto y Rocafuerte. O también nos pueden llamar a los números fijos, al 257 50 79, al 257 63 24, o a los celulares 099 10 80 16 2, o al 099 01 3 99 80. Entonces, ahí podríamos darles mayor información detallada de los requisitos y las facilidades que tendrán para este servicio del consulado móvil que prestará en la Pastoral Social Cáritas.